Tuvimos una muy buena reunión con el presidente de Israel, Shimon Pérez, quien tiene un amplio conocimiento tanto de la Argentina como de la región. Al principio se explayó sobre los procesos de paz que se están desarrollando aquí entre Israel y los palestinos, sobre todo los inconvenientes que han ocurrido en los últimos días. Y luego hablamos sobre el desarrollo de América Latina, cómo ha ido creciendo en los últimos años y al mismo tiempo la importancia de la ciencia y la tecnología en estos procesos de crecimiento. Hablamos sobre la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en la República Argentina, así como la repatriación de más de mil científicos que han ocurrido y la importancia que pueden tener las relaciones entre Israel y la Argentina en materia de cooperación científica. Lo mismo con otros países de la región que ven en Israel un país que es un desarrollo científico muy importante. Finalmente tuvimos una cena de trabajo con el Ministro de Relaciones Exteriores, a Víctor Lieberman, que pasamos revista también nuevamente a la visión israelí sobre el proceso de paz y los inconvenientes que han ocurrido en los últimos días. Y luego hablamos de distintas áreas del mundo, en especial estaba interesado en conocer la visión de la Argentina sobre la situación de América Latina, tanto en los distintos aspectos regionales como en particular de algunos de los países de la región. La Argentina reiteró su deseo de que prontamente se resuelvan los problemas entre Israel y Palestina, no obstante lo cual tenemos relaciones bilaterales con ambos estados, ya que la Argentina reconoce al Estado de Palestina como un Estado independiente, pero consideramos que es importante lograr que haya acuerdos de paz, en definitiva los pueblos seguramente desean vivir en paz, sin guerra, sin violencia, sin violaciones a los derechos humanos, sin terror y en ese sentido apelamos a la buena voluntad de ambos pueblos y de sus líderes de encontrar un camino que permita el desarrollo de ambos estados. ¡Gracias!